hola amigos que tal aquí estamos un día más con todos vosotros en nuestro canal favorito de informática e internet y en esta ocasión os traigo a la gigabyte cmp 30 hx la GPU para minería de ethereum pues bien ya podemos ver cómo es la primera tarjeta gráfica enfocada a la minería de nvidia y esta se trata de la gigabyte cmp 30 hx que sin ningún tipo de sorpresa a nivel visual parece una tarjeta gráfica gaming y realmente lo es pero sin ofrecer ninguna salida de vídeo es decir no ofrece ningún tipo de salida de vídeo por lo que se usó se limita a pincharla y ponerla a minar recurriendo a por ejemplo unos gráficos integrados en la CPU en esencia estaríamos ante una nvidia geforce ptx 1660 super adaptada a la minería con un silicio tu 116 100 con 6 gigas de memoria ram que con un consumo de 125 vatios ofrecería un hash rate mirando ethereum en torno a los 26 mh por segundo es decir casi lo mismo que la geforce rtx 1060 capada por nvidia y aquí tenemos esta imagen de esta gráfica para minería la popularidad de la serie cmp dependerá principalmente de la oferta en su precio pero la gigabyte cmp 30 hx al igual que el modelo de otro desambrador son extremadamente caros y si tenemos en cuenta que luego no se pueden revender a los gamers para ganar un último extra de beneficio en caso de que explote la burbuja criptomenera pues es evidente que sigue siendo mucho más rentable comprar tarjeta gráfica gaming para minar y aquí para terminar os dejo la fuente de información vía videocard de la cual y como siempre dejaré el enlace en la descripción de este vídeo pues nada amigos hasta aquí esta mini noticia que espero que os haya gustado y haya sido un interés un saludo y hasta la próxima